La Academia FC Juárez, filial Veracruz, presentó de manera formal su misión y visión deportiva en el estado de Veracruz. Al frente de esa iniciativa futbolística se encuentra como presidenta Carla del Carmen Kovic. Andrade, quien platicó para más deportes, y aquí tenemos sus palabras. Se nos abrieron las oportunidades para poder traer esta filial de Carposta Veracruz. La verdad es que desde que arrancamos, de parte del club, ha sido una fuerza muy grande que hemos hecho en conjunto. La verdad tenemos todo el apoyo completo de ellos. De hecho ya hay tres chavos que se fueron a probar. Ahorita en mayo probablemente vienen a volver a hacer el segundo filtro. Gabriel Juárez es el director deportivo de la institución. Guadalupe Elcalú García es el visor del equipo Bravos de Juárez de la primera división en la zona de Veracruz. Los campos de entrenamiento de la Academia FC Juárez, filial Veracruz, son Flores del Valle, Infonavit, Río Medio, así como la unidad deportiva Vista Mar. Reportó, para más deportes, Julio Mora. Gracias por ver el video.